Problema número 2. La figura adjunta está construida de alambre con 23 puntos de soldadura. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo son necesarios para obtener los 48 trozos unidos por los puntos de soldadura, pero sin doblar en ningún momento? Bueno, cabe resaltar que ahora estamos trabajando con alambre. A ver, con alambre y especialmente cuando hay que soltar esos puntos de soldadura, se tiene algunas sugerencias. Siempre, para poder minimizar, hay que tratar de obtener figuras en las cuales con un solo corte más se puedan liberar esos puntos. Por ejemplo, una de ellas sería esta, una varilla que tenga acá un punto de corte o un punto de soldadura. O tal vez puede ser de repente aquí una esquina, una esquina de esta manera. O tal vez puede ser por aquí algunas cruces. Imagínense que ustedes tienen acá una cruz. Si tienes por acá una cruz, de esta manera, hay un punto de soldadura. ¿Qué pasa con estos tipos de objetos? O de alambres ahí que ya van a quedar con esos puntos de soldadura. Bueno, resulta que a ellos ustedes pueden efectuar un único corte. Y el único corte sería pues así. Entonces, cuando ustedes realizan ese único corte, está pasando por este punto, pasa por este punto, pasa por este punto. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues no. Lo que va a ocurrir aquí es que ya no va a estar pues este punto, ya no va a estar este punto y ya no va a estar este punto. Y entonces va a quedar acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estarían libres todos. Bueno, entonces, esas son algunas sugerencias cuando uno trabaja con cortes, cortes con alambres. Ahora sí, hagamos el problema número dos. La figura adjunta está construida de alambre con 23 puntos de soldadura. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo son necesarios para obtener los 48 trozos unidos, dice, por los puntos de soldadura, pero sin doblar en ningún momento? Bueno, la idea aquí es separar estos puntos de soldadura. Ya hemos dado las observaciones cómo se tiene que hacer ello. Entonces, otra sugerencia es que cuando ustedes hagan estos ejercicios, lo que se sugiere es que traten de obtener siempre piezas similares. ¿Ya? Piezas similares. Y otro también, pues con respecto al instrumento de corte. Fíjense que no nos dan mucha restricción o casi nada, ¿no? Solamente nos dice ahí para soldar. Entonces, cuando ustedes les piden ahí de soldar esos puntos, ¿no? Y les piden ahí cortes rectos, entonces, siempre en este caso, pues, ¿no? Los cortes que ustedes pueden realizar, dado que no hay esta restricción, es que pueden ser tan largos como ustedes quieran o tan pequeños. ¿Sí? Entonces, acá hagamos el primer corte. ¿Cuál sería el primer corte? Bueno, el primer corte sería, pues, aquel corte que pasa justo por estos dos puntos. Entonces, realizamos el primer corte. Por aquí. ¿Cuál podría ser nuestro segundo corte? Bueno, un segundo corte para obtener piezas similares sería, pues, la de acá, ¿no? La que está pasando por este par de puntos. Entonces, aquí va a ser el segundo corte. ¿Qué ocurre con este par de cortes? A ver, ¿cómo nos quedó? Con este par de cortes, ustedes se darán cuenta que acá les va a quedar esta porción de circunferencia, ¿no? Claro, con estas diagonales todavía. ¿Sí? Acá también nos va a quedar esta otra parte y acá nos va a quedar esta otra parte. Pero noten ustedes que ya estos puntos de soldadura, vamos a marcarlos, estos puntos de soldadura ya van a quedar libres. Este de aquí va a quedar libre, esto de acá va a quedar libre, esto va a quedar libre y esto va a quedar libre. ¿Sí? Entonces, como esto nos va a quedar libre, prácticamente en nuestras figuras sería así. Una de ellas, una de ellas, vamos a hacerla en esta parte de acá arriba, una de ellas sería de esta manera. Una de ellas sería como la que estamos acá arriba, ¿no? La que hemos dibujado. La otra, bueno, esta otra de aquí, esta del lado izquierdo, también va a ser similar a esta. Y la tercera va a ser la de aquí, ¿no? Que también va a ser similar a esta otra. Pero aquí que hay que resaltar es que con estos dos cortes que acabamos de realizar, esas tres figuras son prácticamente similares, ¿no? Entonces, como son similares, eso es lo que podríamos realizar aquí. Sería poner uno encima del otro. ¿Ya? Entonces lo pones acá. Esta figura de acá lo pones encima de esta. Esta otra también la pones encima de esta, haciendo coincidir los puntos de corte. Ahora, cortar pues solamente a estas tres va a ser equivalente a cortar a esta única que acabamos de dibujar en este lado. Ahora, ¿cuántos cortes rectos necesito para cortar aquí? Ya como les mencioné, como no me restringía nada sobre el instrumento de corte, entonces puedo cortar tan largo o tan pequeño que yo deseo, ¿no? Entonces, en este caso voy a hacer un corte de tal manera que voy a desoldar, pues, este punto de aquí del medio. Entonces, ese sería nuestro tercer corte. Entonces, tendríamos aquí el tercer corte. Con este tercer corte, ¿quién va a quedar libre? El que va a quedar libre va a ser este punto de acá. Y ahí mismo, aprovechando el gráfico, vamos a realizar otro corte más. Fíjense que si ustedes han cortado el de acá, ahora les va a quedar acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis puntos por desoldar. Al querer liberar estos seis puntos, les dije que hay que tratar de obtener figuras que sean similares. Bueno, en este caso vamos a cortar por este lado. Realizamos aquí nosotros nuestro cuarto corte. Si hacemos ese cuarto corte, noten ustedes que en la parte de acá arriba va a faltar liberar por uno, dos puntos. Y en la parte de abajo, por acá, por tres. Pero como la estructura ahí se está mostrando que es simétrica, entonces vamos a coger ahora la pieza que está en la parte de acá arriba y la podemos superponer aquí en la pieza que se encuentra en la parte de aquí abajo. Bueno, y ello me va a indicar que ahora para cortar solamente me quedarían estos otros donde va a estar uno, dos, tres puntos. Entonces, vamos a verificar ello. Bien, entonces, ahora, pues, ¿no? En el momento de realizar este cuarto corte, ahora las piezas que nos van a quedar van a ser así. Cabe resaltar que habíamos puesto esta parte de acá arriba ahora en la parte de aquí abajo. Entonces, los puntos de soldadura que me quedarían serían estas de acá abajo, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos a cortar? Bueno, para poder minimizar, ¿se acuerdan la observación que les dije? Para poder minimizar, la idea sería obtener piezas que con un solo corte más se pueda liberar. Entonces, aquí realizamos nosotros nuestro quinto corte. Si hacemos, en este caso, el quinto corte, esta vez el punto que va a quedar libre sería el de acá. Y si eso queda libre, entonces, lo que podríamos realizar es esta pieza donde está un único punto de corte, la vamos a colocar encima de esta otra. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo queda ahora nuestro gráfico? Y ahora nuestro gráfico, todo quedaría resumido a esta. ¿Y esta con cuántos cortes más se va a liberar? Bueno, pues no, ya ustedes podrán notar que acá bastaría con hacer un único corte más. Haces aquí el sexto corte y cuando realizas ese sexto corte, ya va a estar acá esto libre y ahí, pues, todas las 48 trozos van a quedar separados. ¿Cuántos cortes se ha tenido que realizar? Ahí ustedes pueden contar. Hemos realizado seis cortes.